¿Cuánto para que cierre stream? Lo quiere el chat, yo lo sé y tú lo sabes, jajaja, sin ad capa. Gracias, Pablin, por eso. Mil bitardo otra vez. Estaría muy guapo sacar el Atómico en directo. Y que la gente lo viese en directo. ¿Por cuántos? 40k. 50k, 20k. Veo mucho 40. 40, 50. 25, 50. 50k, Pablin, por 50.000 bits. Chapo streaming. Por 50k bits. Chapo streaming. Y saco el Atómico grabándolo. Escúchame, 50k bits. Es una locura, 50k bits. 50.000 bitardos. Me gustao. Un gusto chat se los quiere. Llegó, papá. Coño. COÑO 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 ¿Qué? 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 Escúchame Escúchame Yo había ido por mi camisilla Va a ser la primera vez que ponga La full cámara en streaming Nunca antes he puesto la cámara full en streaming Anda Troleado Yo me había puesto aquí mi camisilla y todo Me había puesto la camisilla para sacar el atómico Hostia, tío No sé qué decir Mil gracias, tío O sea, qué puta locura Pero escúchame Que yo había dicho que por 50.000 Se apagaba el streaming Sina, bueno, no te creas Sigue con el atómico Sácalo en directo Que lo quiero ver también Ja, ja, ah Tío, qué puta locura Qué puta locura, tío Muchas gracias, Pauline De verdad, tío Muchas, muchas gracias Te agradezco enormemente O sea, literalmente es la primera vez que pongo la cámara full, eh O sea, no me gusta No me gusta poner la cámara full streaming No soy fansa Yo qué sé Soy youtuber, vale Dejadme No me gusta poner la cámara full Full cámara, tío Me da vergüenza, vale Porque después De tres meses Y más de Diez días jugados Tenemos Los fusiles de asalto Diamante Subfusiles Diamante Escopetas Diamante Ametralladoras ligeras Diamante Fusiles de precisión Diamante Cuerpo a cuerpo Diamante Y en las secundarias Pistolas Diamante Y en lanzacohetes Tenemos Todos de oro Y con el Panzerfaust Únicamente nos faltan Tres tiros lejanos Tres tiros lejanos Con el Panzerfaust Y en armas Principales Garan De oro Gewer De oro Y es VT Completada A excepción De dos categorías El plan es el siguiente El plan es sacar Estas dos categorías Sacar los tiros lejanos Dejarlo A 99 de 100 Luego sacar el Panzerfaust Que la tenemos de arma De backup Por si la liamos Y cuando tengamos 99 de 100 tiros lejanos Y el Panzerfaust De oro Sacamos el puto atómico De forma épica Después de más de Tres meses Se viene el momento Vamos a empezar Por los headshots Que creo que es lo peor Cargador de calibre British De 10 proyectiles Pulata Kovalenska S02 Con peso Competencia Concentración Esto le da cadencia Y le baja Hijo de puta Tío Que hijos de puta Que hijos de puta Mira lo que pone en contras Menos uno De daño a la cabeza Pues a sacar Headshot Con un Accesorio Que me quita daño A la cabeza Vale Esto Puede que no sea Tan Tan pérdida de pelo Como yo pensaba Vamos a mutar a los franceses Que me caen mal ¿Por qué? Porque son franceses No podemos pegar Tiros lejanos WTF ¿Por qué no le mato de una? El mado Bodyshot Por la cara Me da bodyshot ahí Es que no quiero piquear Por el pasillo Tío Me da miedo ¿Por qué no mata de una? Es un No mata de una En la cabeza ¿Por qué no? Así que No hay que cagarla Creo que me sacó Un WTF Headshot Si 20 Headshot WTF Cuanta gente Vale El sanguinario También lo tenemos El sanguinario Que nos faltaba Lo tenemos Vamos a tirar un WAP A mis colegillas Otro Headshot Madre mía Me puse el pendrive Me puse el pendrive De carpeta matemáticas Joder Tío Cuantas Putas Cabezas Estoy pegando Tío Voy volando Tiros lejanos No Tiros lejanos No Tiros cercanos Sí Tiros lejanos No Los dos han sido cabezas Tengo que haber tirado la cabeza Ay, tío Qué putísima mierda de spawns tiene este videojuego, tío Y también le pegó cabeza ahí O sea, fuera coña, estoy ya No, no, por aquí, no, por aquí no Vale, bien, 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 bien Por el medio no, que me da el tiro lejano Tiro lejano no, por favor Bueno, y le he dado body shot, ya le he llegado a dar headshot a ella Directamente yo también dudaría Si fuese uno de vosotros viendo el streaming Ya diría, y yo, ya se te nota, eh 90 de 100, perfecto Que tened cuidado con los tiros lejanos Que no nos cuenten los tiros lejanos, eh ¿Esto es enemigo o es aliado? Es que me sale más rentable intentar sacar dominio cargamento Todo el rato que jugar esta vaina 100% Bien, eh Headshot 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 ¿Dónde está? Headshot ¡Vamos! Vale, nos quedan 10 headshots 10 cabecitas Nos quedará solo una categoría De camuflajes No vengas a por mí, chico Buen chico, buen chico A 6 me he quedado Me da igual la partida que sea Me da igual la juego Vamos a hacerlo por equipos en suspense Baja un firmado, let's go Madre mía, ¿qué es eso? ¿Cómo suena? Checo Checo Cuatro Tres Dos ¿Has hecho hecho de ese? Sí, me queda uno Only one headshot A la verga Perfecto Las cabezas Están Y ahora Nos falta 100 bajas Sin sufrir daño Cañón Cobalesca 800 milímetros Black Ops 3 Culata Empress Crown Competencia Vital Pues vamos a jugar clásico Jejejeje Hay un señor Pero no le doy Uy, ese pre-fire ¿Por qué? Buenos spawns Tiene el videojuego La verdad Me gusta mucho Cuando me cambia el spawn Uy, que cola Vamos Tengo que pillar En medio del mapa Y campear Si es que no tiene Más vuelta de hoja Es que no puedo Pusear con esta mierda De pronto hago Pum Y desaparezco Está la gente Tan campera Chuparla ¿Por qué de pronto El muñeco sale volando? Como el mapa ese Del Infinity Warfare ¿Os acordáis? ¿Que matabas a la gente Y salían volando? Vale 30 kills Qué lento Estoy haciendo este desafío Más lento que el de los headshots Tómate la polla ¿Dónde ha ido mi bala? Es que os lo prometo Que si hubiese una lista De partidas De cargamento 24-7 Me habría sacado El atómico No en la mitad de tiempo Pero sí que En un tercio menos De tiempo Un tercio menos Yo creo que sí Que podría haberme ahorrado Pero como te meten Dash House Y te meten Cargamento Con duelo por equipos A Un minuto Está ya Está ya Me duele las manos De jugar y todo El plan es el siguiente Faltan 10 tiros lejanos Con la SVT Vamos a sacar 9 Sacamos 9 Y luego después de eso Sacamos los tiros lejanos Con el Panzerfaust Lanzo, lanzo del tirón Si me paso de 10 Es de 10 Es una tremenda cagada Tengo que sacar 9 Necesitamos 9 tiros lejanos 1 2 de 9 3 de 9 5 de 9 No se puede venir troleo No se puede venir troleo Porque también me falta El Panzerfaust No me puede trolear el juego No me puede trolear Es imposible Soy introleable Ahora, pum Triple 3 tiros lejanos Por favor Que no pegue un colateral Random al final Es que no disparo Si veo más de un tío No disparo 3 tiros lejanos 2 1 Que miedo Que miedo tengo tío Que putísimo miedo tengo De pegar un colateral ahora tío Que putísimo miedo tengo No es verdad No es verdad Es un compañero Es un compañero Es un compañero y mato a dos. Digo, es imposible. Es VT. 99 de 100. Perfecto. Nos vamos con el Panzerfaust. Sacamos tres tiros lejanos y sacamos el atómico de forma épica. Let's fucking go. Let's fucking go. Let's fucking go. ¿Cuánto falta? ¡Pero si lo acabo de enseñar! ¡Hijo de la gran puta! Plunk. Plunk. Tiro lejano. Perfecto. Me suicido. Me quedan dos tiros lejanos con el Panzerfaust para tenerlo de diamante. ¡Upa! ¡Upa! Un tiro lejano para tenerlo de diamante. Me suicido. Suicidación. El Panzerfaust. ¡Qué tocamiento de polla, eh! ¡Qué tocamiento de polla ha sido el Panzerfaust! Aquí está. Esta de diamante. Camuflaje dorado para cuatro lanzadores. Es que me cago en mi putísima vida. ¡Me cago en mi putísima vida! ¡El sacar el Panzerfaust de diamante! Madre mía, qué asquerosidad Qué tremenda, qué tremenda basura Los lanzacohetes De este videojuego Y mira que los del Modern Warfare son complicados Pero ya esto se te va de las manos Tenemos 37 armas de 38 de oro Aquí tenemos el Panzerfaust Personalizar Diamante Y falta únicamente Un tiro lejano Yo me estoy mirando que flipas Yo estoy ahora mismo más nervioso Pido paciencia, puede ser que tarde Un minuto, una hora Pero puede ser que tardemos un minuto, una hora Dos horas, cinco horas, no sé No, no, puntos dobles no porque es que no sé cuánto voy a tardar Y no me quiero gastar toda la ficha de puntos dobles Va a caer en el primer tiro ¿Me imaginas que lo pego la primera? A ver, no sé ni cómo va a sensibilidad No me voy a acordar de girar O me iría de sniper Esa mirilla, esa mirilla, esa mirilla Lo preocupo de 250 puntos Ah, vale, por la juego Si me hago un trick, soy de nombre del tiro lejano Lloro Lloraría fuerte Asier Easy TTV Este es el Shoki haciendo streaming Si es el Easy TTV A ver Testeemos Wow, muteaos todos Vale Testing Sensibility ¿Sí? Reconocimiento hostil en la zona No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer de verdad No me lo puedo creer Dámelo, por favor Dámelo, por favor Dámelo, deja de popear cosa Dámelo, por favor Madre mía Hostia No es verdad, tío O sea Estoy flipando, tío O sea A la puta primera O sea Solo he hecho un intento No me lo puedo creer de verdad No me lo puedo creer, de verdad No me lo puedo creer Que en el En el primer putísimo Intento lo haya sacado Por cierto, el Atómico va a popear 38 veces, esto es lo que deberíamos De haber visto con el Damasco Pero como Nos trolleó Cuánto tiempo va a seguir esto popeando Ah, el oro, muchas gracias En plan de ¿Qué hago? O sea, es lo más épico que he hecho Yo en mi putísima vida O sea, no me lo puedo creer Que en el primer putísimo O sea, ha sido Uno, un intento Uno, uno Es UVT Completista Tenemos el putísimo Atómico, por fin Oye Ha sido una locura Ha sido una locura No merece la pena el camuflaje en absoluto No os desbloqueéis esto Es Para este camuflaje Para el sufrimiento de cojones que tiene No merece la pena en absoluto Por si alguien tiene pensado sacárselo No lo hagas Te vas a quedar calvo Yo ahora mismo estoy buscando vuelos a Turquía Quiero aprovechar para dar las gracias A toda la gente que ha apoyado la serie No, fuera coña de verdad O sea, gracias a la gente que ha apoyado la serie Que ha apoyado los vídeos Tendremos que probarlo Partida privada Partida privada Partida privada Tres meses Setenta niveles de armas A ver Está chulo el camuflaje Pero de verdad lo digo Que no merece la pena en absoluto O sea Está muy guapo el camuflaje Está muy chulo Setenta niveles por arma Setenta niveles de arma Cien tiros lejanos por arma Con la Bren son trescientos Literalmente se han fumado cuatro porros Para poner este desafío Tenemos el atómico Ha sido bonito el camino Y por fin Os puedo anunciar Que voy a dejar de jugar Este juego de mierda Que picardo Que picardo Ha sido brutal Muchas gracias A todos los que habéis apoyado la serie A todos los que habéis dejado un like Una suscripción Un comentario No merece la pena Pero quien se lo quiera sacar Pues próximamente subiré una guía Aquí en el canal Para que Tengáis los mejores trucos y consejos De cómo sacar el atómico Gracias por el apoyo Besito Es siempre sucio Como dice el Rubius En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Con mi squad En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Con mi squad ¡Gracias!